Lucas, si vos vas a jugar a River y vos Farini va a Boca, ¿no? En el mundo del fútbol todo puede pasar. Es gracioso, sería gracioso porque la verdad que somos muy amigos, en este año nos hicimos muy amigos. En principios del año pasado River rompía el mercado y pagaba una cifra millonaria por Lucas Prato. Hayan pagado un millón o hayan pagado lo que pagaron, la presión la voy a tener siempre. Así que nada, estoy muy feliz porque hice un esfuerzo muy grande para venir como lo hizo River. Así que la verdad que estoy muy contento. Quiero ser campeón de Libertadores, quiero ganar títulos con River y quiero demostrarle a Marcelo que hizo venir contra Tano. Es una persona muy objetiva, muy certera con lo que él quiere. Te deja bien en claro de que llegas lo que él quiere para el equipo y que sepas que sos un engranaje más de una máquina. Frente Olimpo de Bahía Blanca, Prato ingresaba unos minutos en el Monumental pero seguía cruzado con el arco. Claro, todos querían ver goles. El gran refuerzo de River para la temporada. Sin embargo, el Oso no se desesperaba por convertir. El objetivo mío de salir campeón no es hacer 200 a mil goles y terminar en mitad de tabla ni no pelear por ninguna Copa Internacional. Yo quiero salir campeón de Libertadores, quiero ganar la Supercopa de acá a menos de un mes. Hoy era un partido para mí que yo sabía desde antes del partido que hablé con Marcelo que iba a tener que luchar con los dos centrales de 1 a 90 y pico. Los conozco, sé que tenía que chocar, los tenía que desgastar. ¿Entendés que a vos se te va a exigir más que al resto? Sí, no tengo problema. Sería lindo, hacer un gol en la final de Libertadores y sería campeón. Sería el gol más importante, sea contra el rival que sea. Él hace el trabajo sucio para que nosotros podamos recibir con libertad. Y bueno, el otro día también dije, por ahí no estuve finos en jugadas anteriores para asistirlo. Y bueno, el otro día también dije, por ahí no estuve finos en jugadas anteriores para asistirlo. El que sube el nivel colectivo, mi nivel individual también está subiendo, así que estoy feliz por eso también. ¿Todavía te sentís observado? Sí, pongo en River, te van a observar siempre. Igual recién te preguntaba por las críticas, ¿nunca te afectaron ahora las críticas? No, pero ¿por qué? No tenías otra pregunta vos, para que siempre sacas el punto de la crítica. Pero porque siempre lo que se habló es que... El fútbol, el fútbol se había apagado. El fútbol, y lo dije recién en un equipo más grande de Sudamérica, te tienen que acostumbrar a las críticas. Ya lo dije, creo que lo habré dicho en 10 notas. Lo critican a Messi, Cristiano Ronaldo, no nos van a criticar a nosotros que somos jugadores del montón. Gracias por ver el video. Cuando uno hace gol, el error es en la definición, sobre todo cuando tenés chance de gol. Bueno, tenemos que trabajar en eso, laburar para el miércoles conseguir una victoria en casa que no dé la clasificación. Era un partido importante, necesitábamos hacer goles, veníamos jugando bien y no convirtiendo. Bueno, se abrió el arco para todos, así que es importante. Todos somos mejores por lo que yo confío en mis compañeros y por lo que nosotros demostramos partidos partidos y sobre todo en carácter. ¿Ustedes hablan en la cancha? No sé si hablamos en la cancha. Yo creo que él tiene necesidad de decir eso y demostrar a la gente de arriba que es hincha de arriba. No es el perfil nuestro, pero bueno, ya está. No es agresivo, no es un chico agresivo o que busque generar una polémica innecesario. No hablamos con Luca porque sabemos que es la clase de persona que es Luca y cómo se mueve entre nosotros y realmente no quiso llevar por ese lado. A la hora del juego sorprendía la posición de Prato en la bombonera, jugando casi como volante derecho, cortando una y otra vez la subida, por ejemplo, de Manuel Mas, siendo un trabajo táctico de equipo realmente muy bueno. ¡Gracias! Bueno, hoy merecimos un premio porque fuimos superiores allá y acá, le rompimos el objetivo. Martínez, ahí filtrando para Prato, se va, se va Prato, lo marca izquierdo a Prato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Empata Prato, 35 minutos, primer tiempo. Señoras y señores, boca a uno. ¡River uno! ¡Prato lo hizo! Yo con su gente, empujando, pudimos empatarlo y bueno, tenemos que definir allá en el Monumental, bueno, es el partido a matar a Mauricio. Quiero ser campeón de Libertadores, quiero ganar títulos con River y quiero demostrarle a Marcelo que ericione en el Monumental. No. ¡Repeño, gracias! La verdad que hicimos historia, estamos muy emocionados, la verdad que no lo podemos creer. Ganarle a finales de Libertadores a Boca, no creo que se vaya a dar de nuevo, y bueno, dos finales en un año, ganarles es importante. A principio de año yo te dije que venía a ganar la Copa, y bueno, en un año lo conseguí, y contra el mayor rival del club. Nunca fue un goleador, y él siempre lo dice, ¿no? Pero sí, un jugador que genera para el equipo permanentemente. Y cuando hace goles, hace goles como los que hizo en la final de Copa Libertadores, también que van a ser recordados por siempre. Cuando ganamos la final en Madrid me emocioné mucho dentro del vestuario, le agradecía a esta dirigencia, a este cuerpo técnico por haberme traído. Y bueno, hoy revalidamos nuestra cancha, que somos los mejores de América. Vos le preguntás a nueve de cada diez hinchas, te va a decir que con la noche de Madrid no estuvo totalmente con las finales. O sea que la noche de hoy la ponemos a un lado, y lo único que hace es ratificar que no nos equivocamos en traerlo, y lo valioso que ha sido desde el primer día, más allá de que por ahí se lo evaluaba por su cotización, y que se lo ponía como de reojo, con creces pagó el precio que fuimos a pagar por él. ¿Sigue soñando? Sí, siempre, siempre. Vamos por la Copa Libertadores de este año que tenemos que revaliarla. ¡Gracias!